Sí, ayer estamos jugando, ayer nos enfrentamos a Barrio Parque y bueno, fue una muy linda experiencia y tuvimos rivales muy duros como fueron Barrio Parque, que está cuarto en Córdoba e Instituto, que está invicto todavía Son clubes que ya están en la Liga Nacional, ¿no? Vamos a aclarar esto, porque ustedes están midiendo con clubes nacionales, nada más y nada menos Sí, estamos jugando contra el Coso, contra clubes nacionales importantes de Córdoba Capital y después es parte de Villa María, que no es un club más chico pero es un club importante también de la zona que ya nos hemos enfrentado otras veces y ha estado parejo también y bueno, fue una muy linda experiencia a pesar del resultado tratamos de dar lo mejor, en el primer partido no estuvimos muy enfocados capaz porque lo subestimamos un poco, pensamos que no iban a jugar tan bien pero tratamos de dar, hoy nos levantamos y vinimos, vimos todos los partidos de los otros equipos para ver cómo se comportaban y tratamos de dar lo mejor para nosotros ¿Y hoy cómo estuvo? ¿Y hoy con quiénes jugaron? Hoy jugamos a las once y media contra Instituto estuvo peleado la primera parte también fuimos al descanso jugando por, perdiendo por seis y bueno, ya después nos relajamos un poco y entramos con otra mentalidad y se nos fueron... ¿La diferencia de cuánto? 40 perdieron con una diferencia de 40 y pico ¿Después? Y después ahora contra Esparta perdimos por 10 y algo y contra Barrio por 20, por ahí ¿Y cómo es ahora? ¿Quedaron en cuarto lugar? Sí, quedamos en cuarto lugar que no nos importaba mucho el resultado porque sabíamos que eran equipos muy grandes pero lo importante era venir, disfrutar que trajimos a los chicos, convivimos mucho porque estuvimos almorzando, cenando La experiencia fue lo que valió, ¿no? Era lo importante de la experiencia y bueno, esto que es enriquecedor para el equipo de la acción juvenil y va a haber más o sea, esta es la primera experiencia de muchas ¿Así dijo gente de la comisión? Sí, fue el primer año la primera oportunidad mía algunos de mis compañeros ya tuvieron la oportunidad de jugar esto pero fue una muy linda experiencia y vamos a tratar del año que viene si jugamos de vuelta darlo todo para pasar